La mayor pregunta que nos obliga a hacernos el contexto anterior, el posterior y el actual es por qué una multipartidaria de partidos políticos necesitan tener vinculaciones con medios de comunicación antinómicos, política y económicamente entre sí en la escala de intereses jurídicos disputados si no fuese porque han traicionado todos conjuntamente en nombre de un interés económico personal a las ideologías políticas a las cuales dicen pertenecer y si esto fuese mentira, ¿por qué necesitan un feminismo que duplica a exparejas mías en situaciones de alteridad donde las denuncias que yo realizo se las adjudican como sufridas a exparejas mías? cuando son falsas las exparejas que ponen y sin embargo hay exparejas mías reales con pertenencia y vinculación a diferentes sectores políticos entonces la gran pregunta es si el resultante de esas acciones culmina con la muerte de alguna expareja no habrán querido silenciar a la que quiso decir cómo se enriquecían a través de perjudicarme a algunas personas precisamente porque era alguien que sabía de ciertas otras exparejas mías reales y se ponen las ficticias como forma de enriquecimiento y de encubrimiento a cuál es la que opera sobre digamos, o sea, si el sistema es... y aunque ese no fuese un encolumnamiento hacia una sola persona ¿por qué lo retoman sectores partidarios de no pertenencia a exparejas? la pregunta es bastante... primero que nada anula mi vida personal por lógico, por ende es contraria a la ética de los derechos humanos y es contraria a la ética de los derechos en sí y por más que lógica, por abundante evidencia es un feminismo que es antifeminista y que sus razones operativas involucran ambiciones que no tienen nada que ver con el ejercicio de derechos sino con la vulneración y la impunidad para poder vulnerar dichos derechos a tal punto es así que la censura en mi contra sigue por ambiciones económicas que mantienen con sectores vinculantes a intereses espurios que tienen un predominio ejecutivo-judicial dentro de un marco de corrupción porque hay alteridad de evidencias y alteridad de sucesos en encubrimientos que reparten y multiplican impunidades sigue siendo un marco de impunidad vos no necesitas crear un marco de impunidad si no vas a delinquir esto es lo primero y lo básico que tiene que caer por sentado no necesitas un marco de impunidad si no vas a delinquir ¿por qué creas un marco de impunidad y no necesitas ocultarte si no estás delinquiendo? ¿por qué ocultas? me parece raro, haces una diseminación de persecución en mi contra porque soy una identidad política creativa vivís de mi trabajo y me querés eliminar y además estás destruyendo absolutamente todo lo que hago año tras año como razón evidente de ejercicio y lo haces en un marco donde querés hablar de feminismo cuando estás afectando cualquier tipo de relación que yo pueda tener con cualquier persona en lo laboral y en lo afectivo a tal punto es así que terminó degollada una abogada que ya me había defendido cuando yo era menor de edad y ni siquiera me podía defender digo, o sea, son muchas las voces que venís censurando de eso no querés hablar no querés hablar nunca dentro del marco de los feminismos de ese tema no querés hablar por algún motivo que evidentemente toca tus intereses económicos entonces ya no es un feminismo lo que estás planteando sino que es otra cosa no querés hablar 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 no querés hablar